Música ¿Quieres metal, bot? Doy ¿Me quieres retar? Bah ¿Puedes aguantar? No Porque mi valor me da mi nombre No me ibas a tener metal No me ibas a despelear Maldito monstruo normal Te deformo el forma Mi manera de ganar Tentar error final La tu tonta ineficaz Forma de enfrentar al que sigue Es un héroe de verdad ¿Crees que solo soy un vejestorio? Pues ven y conoce Mi puño de agua En mis movimientos No existe odio Si te portas mal Cuida tus espaldas Certero es el colmillo de plata Cuidando la ciudad Sin miedo a nada El viento se llena de sangre Por este maestro Velo A mi edad aún te parta el cuello Como Dante Connie Bonny Avery Porque esos cabrones no me deben venir Traje el espionaje por delivery Estos no son milandos Parto a los talus así Mis ojos implacables Sin llevar el puto sharinga Me sobra toda esta mira Mi cama es una lápida Esto no es una satira Mi sangre toda que lida El muerto viviente Va dividiendo todo el hábitat Y desde pequeño Nunca fui bueno No pasía fuerza alguna Teniendo entrenando Fui escorpión a esta figura Soy un héroe Del rango S Soy el más fuerte Suena el no poder encontrar un buen oponente Pensar que la vida me terminó dando una lección Sigo teniendo esta fuerza tan impresionante Tengo de nuevo pero con más consideración Crea a todo chico que quiera así mismo sufrir Pero uno llegando el tiempo Soy la luz que arriba este templo Si retumba todo el amanto Y es porque yo la llego al amanto Tengo que pagar esta fuerza tan bestial La leyenda real Operando en realidad Si tú dame te igual No me importa la verdad Solo pares En el que se le quiero Mi no poder Ya es para que pararé Cada vez para menos Un día de no solo paso Les pararé Sin falta Realidad y ti Paso para la vis O papi Para mi Vanagé Quiero ver si te vale Me alcanzan Sabina Tras al ser Me haces amante Que pensan Alcanza Lo rapido Es que está aquí Hoy a veces Uno no está justo Debajo de mis pies Hago todo lo que quiero Y nadie le puede decir nada Si contigo no puedo Seguro que sí Podrá mi alma Y si eres mi organización Entiende Te unes o te unes Con el poder de mi mente A tu fin Ser aquí Fuguki Ese soy yo Si te amas Solo tú le puedes ganar el dolor De un solo puñetazo Te reinicio todo el guento Y si no soy reconocido Pero al final da lo mismo ¿Me pueden dar un café? Es información o mito Y a todos mis enemigos Que no sean ese mosquito El más fuerte soy Bajo mi capo Un verdadero héroe En uno del montón Porque si me pongo serio En serio Ese es tu fin Yo no busco los problemas Ellos me buscan a mí Reclama Un baby Ve si el samurái Envaina tú Mayday Si tu destino fue atacarme Claro que abracero Restos del cuerpo Que al cortarte Desaparecieron Llámame sensei Solo mi teléfono Es una llama de entrante Oh Lo podría ser más importante Usaré mi fuerza Para acabar cuanto antes Seguro mi nadie Está cansado de esperarme Oh El que está cansado de pelear Escondí mis músculos Con el afán de ser genial Es que soy tan guapo Que hasta incluso Ve para la escuela Un ser de Dios El amor es el cuerpo Mi doctor no fue jero Fue el doctor que usé no más que un humanoide Mis genes Voy de humanidad lleno Sin peros ni planes De plano te paro y me apena Que no eres frente para el androide lleno Si hubo geno más bien no vas a joderme Mecerte Quemar mosquitos no es fastidio Tu casa evolucionas al absorberme En la mía provocamos un genocidio En la grasa ese quizás soy subestimado Pero tras cada derrota vuelvo mucho más mamado Voy en el top I am the strong Sobresaliendo en este song Un tanque que van que se pare de guante Nunca me rindo siempre para adelante Poderes chicos La mejor Movimientos hipersónicos Desde lejos puedo ir y venir El teatro ha retornado Sin duda está su magia Su riego superior Poder amenazador Mami vida sin garotatoria En simple escudia Aquí ya más en nada Fuera que soy la indicada Con mi telequinesis perderás esta batalla Suena tu tesis No te conviene para nada Dark Knight Partiendo en el video estilo Batman Quieren detenerme y no me alcanza No se pueden comparar Este villano G Y al night ahora es invitado VIP Y aquí solo mando yo Se foco como un tron Y una máquina asesina El torre no lo domina Y a cualquiera de los héroes Con un dedo los pulmina He venido a comer los dementes Siendo el más peligroso Comenzar creyente Entre mis dientes Tus huesos crujen Seas demonio Parece sufrir Lo que comes compañeros En la ocasión indicada Mi gracia refleja cada uno de estos estocados Así es el comer Ve a molestar a otro O caerás en un pozo sin fondo Y si no me disfruto No se ve por qué se percebe No me quiten ya Ni es normal que timbre Espero que Saitama no apurece No se preocupen Porque quien viene a combatir Posible una farsa No es verdad Pero aún así no debo de temblar Mi verdadero poder Es mi valor Sin miedo a enfrentarse Saitama Lo agradezco de verdad Para acabar con todo ser sin peros Los adultos son seres tan rasteros Pero yo percepero Deben subestimar a su moral Para pensar que por mi rato no hagan nada Y es que pobres monstruos La doble ha sentido en este nombre Su rostro Se realizarán cuando ven lo que esconde Este loco No hay polen perro Que si quiero los destierro Que me ponga perro Va a sufrir el doble No hay polen perro Gracias.